Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de matona Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folclore, es que el pelé no corra Dale primo, que es ahora Hola, ¿qué tal? Buen día Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira, venía